¿Sabías que los Juegos Olímpicos tienen más de 2.700 años de historia? Desde la antigua Grecia hasta convertirse en uno de los eventos deportivos más icónicos del mundo, acompáñanos a descubrir el fascinante viaje de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos nacen en el año 776 a.C. Estos Juegos fueron creados en honor al dios supremo, Zeus. El evento no solo era deportivo, sino también cultural y religioso, reuniendo así a espectadores y participantes de todas las polis griegas. Las competiciones incluían carreras a pie, lucha, boxeo y eventos secuestres. El evento estrella era el pentatlón y sus vencedores eran considerados héroes y aparte recibían coronas de olivo y grandes honores. Esto continuó hasta el año 393 d.C. cuando el emperador Teodosio I decidió prohibir todo tipo de oración a los dioses. Tras varios intentos por resurgirlos, finalmente en el año 1896, en Atenas, Grecia, nacen los Juegos Olímpicos modernos. Con 14 países y 241 atletas, desde ese entonces cada 4 años se han realizado con excepción a las interrupciones por las dos guerras mundiales. Hoy en día los Juegos Olímpicos son un espectáculo global, contando con más de 200 países y miles de atletas compitiendo en una gran variedad de increíbles deportes. No podemos esperar a ver qué nos depara el próximo capítulo de esta increíble historia.